Hablo porque mi mente toma las palabras del mundo Lo ves ahí por haber improvisado Deja con la mierda porque yo soy castigo Si es castiado Pero siempre tú no explicas Saca pica, pecausa Estás huevón, tú no causas ¿Tá que saca pica, pecausa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, huevón, fue ¿Qué fue? Este rap, este rap ¿Por qué no viene así? ¿Por qué no viene así? ¿Tá que me está así, pey? Mi mano está aquí, ¿qué estás hablando? Mi mano está aquí Mi mano está aquí ¡Chau, chau, chau! Mi mano está aquí Mi mano está aquí Mi mano está aquí Iba a pasar, ¿no? ¡Es castiado! ¡Pero siempre tú!